¡Shame! ¡Shame! ¡No, Jorge! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? Yo soy... Mariana ¡Estean bienvenidos a mi canal! ¡Mua! Y ven una piña debajo de más ¡Pom! ¡E! ¡Pom! ¡Ja! ¡Tu cuerpo atorbitiña está allá! ¡Pom! ¡E! ¡Pom! ¡Ja! ¡Esa canción es graciosa! ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡No me quiero oír, señor Star! ¡Aquí terminé, Editha! ¿Qué pasó? ¿Qué se va a hacer de aquí? No entiendo, yo tengo sueño Tío, yo quise y yo estaba de arriba grabando mi video Yo estaba gritando Yo estaba tocando la guitarra Estaba tocando, pues, cuaraña Pues, cuaraña No, no, mentira, Editha Y ven una piña, debajo de más ¡E! ¡No! Pero yo estaba grabando y de repente sentí como un olme ¡Miria! ¿Vos también lo sentiste? Sí, se me empezaron a dormir las manos Pero yo digo que eso debe ser el frío, ¿no? Debo tardarlos Bienvenidos a mi juego Los he traído aquí para retar sus conocimientos En los eventos cinematográficos más importantes de los últimos años Deberán someterse a una serie de pruebas y demostrar sus conocimientos El ganador tendrá el derecho de sentarse en el trono único Y levantar el guante del infinito Oiga, señor, disculpe No es trono único, es trono de hierro ¿De dónde yo vengo? Los panda como tú no existen Además, ellos son a color No es blanco y negro ¿Cómo se ve a panda a color? ¡No pregunten eso! Entonces, ¿usted es la licita de Pandalupe? ¡Sí, es mi barriga! Soy el espíritu de la televisión y del cine ¿Qué? ¡Qué loca! ¡Avencio panda! Pero si hablé yo Hay que ser tan irreverente Mis juegos, mis reglas Ajá, ¿y entonces qué quieres que hagamos? Se debatirán en un juego Entre el universo de Marvel y Game of Thrones ¿Qué? Game of Thrones ¿Game of Thrones? Ja, ja, Game of Thrones ¿Y cómo se supone que íbamos a hacer eso? A través de preguntas Deberán demostrar sus conocimientos Ya, ya, ya Oiga, señor, ¿le gustan las tinichangas? Que comience el juego ¡Oh! ¡N基ios rakita! Estoy viendo papeles ¿Qué es esto, verdad? Oiga, mi bebé chica ¿Venden que estoy viendo papeles, mi bebé chica? Dice... Govern y Avengers No entiendo Por qué hay uno de Avengers Y uno de gon Les haré una pregunta. Ustedes deben demostrar si la respuesta pertenece al universo cinematográfico de Marvel, por eso el papel de Avengers, o si pertenece a Game of Thrones. ¿Y qué le hacen el preguntazo? Los que respondan incorrectamente deberán ser sometidos a penitencias, que dependiendo, serán de Game of Thrones de Avengers. En el primer reto, deberán adivinar la canción y decir si pertenece a God o a Marvel. ¡Tengo miedo! ¡No vayen! ¡No vayen! Lo siento, has perdido. ¿Por qué? La canción pertenece al universo de Marvel. ¡Eres tú en embutera, señora Disney! La canción corresponde al final de Infinity Wars. ¿Qué? ¡Ganelo! ¡Me tienen igual a Avengers! Panda, es hora de que pierdas algo preciado para ti, algo que ames. ¡Pero yo gané! ¡Yo gané! ¡Señora Vigencita, por favor! ¡Se lo pido! ¡Yo gané! ¡No, yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Infinity War of Avengers! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Y por qué tengo que despedirme de algo deseado? Eso lo verás a continuación. No quiero... ¡No tengo que hacerlo! ¡No! ¡No! No, 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 no. En el siguiente reto, tendrás que adivinar a qué universo cinematográfico pertenece la siguiente imagen. Jota ha respondido de manera equivocada a la pregunta, así que, como Holly lo indica, vas a odiar las escaleras. ¿Qué hago aquí? Tendrás que bajar las escaleras. Ah, pero eso es muy fácil. ¿Qué hago aquí? Las acabo de bajar. No creías que era fácil. Vuelvelo a hacer. ¿Es fácil? ¿Qué hago aquí otra vez? No, 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 no. Se justifica la respuesta y así gana. Bueno, yo justifico que me parece más bien. ¿Cómo se llama eso? A ver si sabes. Se llama E.O.T. Se llama King Flanning. ¿Qué es eso? ¿Verdad, señora princesita? A ver, tenemos un triple empate. No, 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 no. Ellos no saben nada. Yo gané porque yo justifique mi respuesta. No, ese consuelete va a ser mío. Para el siguiente reto deben adivinar quién dice esta frase. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Lo dijo Néstor en el episodio 1 de Game of Thrones cuando le va a cortar la cabeza al coracero que dejó el muro. Eso es cierto. ¡No! ¡Lista! ¡Qué río! ¡Junta! Váyanse, váyanse, es un penitencia, váyanse. ¿Y ahora qué me toco hacer? De donde yo vengo, la piedad es cosa típica. Panda, Jota, ya antes han sufrido penitencia. Mariana, has corrido con suerte todo este tiempo. Llega el momento de que pagues. No, yo soy una mujer con suerte, mi amor. Llévetela, llévetela. ¡Llévetela! Jota, tendrás que preparar esta noche de mañana. La convertiremos en un garante blanco. ¿Qué hacemos aquí? No, Jota, Jota, no. Jota, no, Jota, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me estaba obligando. Un momento, mi cabello. No, Jota, no. No, Jota. Jota, no. No me callo. Pedro, por el conserto, mi amor. No puedes escapar del castigo. Vuelvelo a hacer. No, Jota, no. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Está muy fría. ¿Se hace la víctima? Mi pelo, idiota. Mira, mi pelo, idiota. 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 Ay, no, pie frío. Fuera para allá, Jú, Jú. Digo, yo la canta. Te odio. Pero yo no tomo la punta. Deberán adivinar el misterioso personaje. Y es curioso porque acaban de sufrir una penitencia curiosa. ¿Qué? Perdió, perdió, perdió. Perdió. ¿Qué mostramos? ¿Qué mostramos? ¿Qué más de hielo, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Perdiste! ¡Bravo! ¡Que nos dio Tatiana! Vaya, vaya, panda. Tu confusión te ha llevado a la victoria. La imagen que acaban de ver pertenece a un habitante de Jotum High. Su nombre es Laufry. Pertenece a Marvel. ¡Ya te lo dijiste! ¡No me dijiste, Jota! ¡Tú no sigues para dudarte! Mariana y Jota han vuelto a perder. Así que, como en la ronda pasada dieron que sufrir penitencias, en esta tendrán un premio. Mariana, te has ganado un taco. ¡Disfrútalo! ¡Ya, mi hijo de guapo! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Mi rato! ¡Ay, eso sí que no merece! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? El personaje que habla repitiendo una y otra vez la misma palabra. Es alto y fuerte. ¡Yo! Me llamo a Jotum. ¡Yo soy panda! ¿Por qué no me dejaste un fan? Porque yo soy panda. Nunca he estado. A ver, panda. Vuelves a pecar de lo mismo. Una vez más, acabas de adelantarte a los hechos. ¡Sí! ¡Pero este castigo! Respondiste incorrectamente. No. ¿Sí? Tu nombre es H.O.R. ¡Reviste! ¡No! ¡Reviste! ¡Shine! 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 ¡Ya basta! No lo dicen tanto así. ¡Shine! ¡No me vean! ¡No me vean mi trasero! ¡Shine! ¡Shine! Tienen que adivinar el personaje y a qué universo pertenece. ¡No vas a hablar! ¡Cállate! Eres alguien entregado a proteger a las personas. Lográs infundir confianza y seguridad a los que te rodean. Estuviste la mayor parte de tu vida rodeado de hielo. Pero eso. Nunca te logró hacer una persona fría. ¡Aventa! ¡Capinal de América! Opino lo mismo, RT. Pero no, Johnny, no. No. Ya sé. Tendrás que asumir la última fuente. Deberás inflar tu trasero. ¿Qué? Y lucirlo ante todos diciendo que eres el trasero de América. ¡Qué loca! Este sí es el trasero de América. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, ¿can you see? Después de la vergüenza de Panda, el baño de Mariana y el trasero increíble de Jota. Han demostrado gran gallardía al momento de enfrentar sus retos. Pero han llegado aquí empatados. Y tiene que haber un verdadero rey y un solo portador del guante. Yo tengo la corona en la cabeza. Yo tiene todo. Tengo mi mano lista para poseer ese guante. Y es lo que yo voy a ganar. Pasaremos a una muerte súbita. Donde tendrán que enfrentarse todos contra todos. Y el último será el ganador. ¿Y qué vamos de con esto? A todos se les entregará la habilidad necesaria para acabar con la vida del compañero. ¿Qué? Yo no quiero matar a mi compañero. Es ficción. Nadie va a matar a nadie. Ah, ah. A mí. ¡Trapa! 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 ¡Au! ¡Ay, no! ¡Au! 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 ¡Escúmate! Yo tengo la misa de mañana. ¡Yota! 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 ¡Celebré conmigo! ¡Que sí! ¡Balamos, Puri! ¡Soy a tu panda tan tarde! ¡Soy a tu panda tan tarde! ¡Soy a tu hilo! ¡Soy a tu hilo! ¡Soy a tu panda! ¡Acepta tu derrota! ¡Mariana es tu nueva reina! ¡Y también es la nueva portadora de tu antelete del infinito! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Y casi el duelo de poder! ¡Yuuu! 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 ¡Suscríbete al canal!